¡Suscríbete! Te está llamando ahorita No, 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 no. ¿Me has recordado el meme este del gato que se va rompiendo lentamente? ¡Aaah! 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 ¡Que cune! Es que... Me lo estás preguntando a mí. O sea... Que como muchísimo te iría mal que zombiñera. Porque ayer me quedé con ganas de jugar a Villers. ¿Sabes? ¡Claro! ¡Aaah! ¡Que de la ciudad! ¡Claro! En verdad, creo que encontré el demo todo abajo, pero... Esto si podemos ir a la plaza A mi me da igual Te esta llamando movistar otra vez Te esta llamando movistar otra vez Carlos, Carlos Guitarra A vuelto Me encanta como ha ido cada vez a mas Que pase En plan, despues del directo Si, quizas mas tarde Bueno, quizas a las 7 Bueno, ya veremos El no ha dicho 7 y media, casi le digo a las 8 Es que poco mas y le dice, sabes que mejor lo dejamos para otro dia No, porque es que se va a morir mañana A ver, morir, morir Y que se ha encontrado a Carlos Y que la ha encontrado ¡CARLO AMIGO MÍO! Es Carlos Sin ese No ese Carlos Es italiano El disco se llamaba así Carlos Yo juraria que le salio la... Que le salio la vena No voy a decir ese Y se llama Carlos No le pregunté Carlos Hijo, no, Carlos Dijo Carlos Bueno, pues se llama Carlos Si me vendijo mi guitarra Si me vendijo mi guitarra Ya, me acuerdo, estaba yo delante Me da mucha pena Me pongo del oso, ¿eh? Me pongo del oso Carlos Cuidado Y que me ha Charl Gold Qué pena de tocar la guitarra, dices Sigue cierto que desde entonces Asca me ha prestado de guitarra, ¿eh? Yo me encontré de guitarra Dijiste... esta no, esta no la voy a mantillar Ya se quedan mis campis. Me ha tocado gustarle al final. Porque estábamos, fuimos las tocando la guitarra antes de la gente. Creo que tiene que quedar más acá. Podría haber jugado al billar. Pero no, porque también hay dificultades. Ya, la próxima semana, ya que... Si fuimos a jugar antes, un billar todos juntos... Y luego lo tenemos aquí. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? O sea, sin norma ninguna. Por eso, ¿cuántos somos? Porque... Ah, bueno. Bueno, a ver, equipos de tres. ¿Te imaginas? Como hace mi padre. Mi padre es el tipo que dice todo contra mí. Eso lo hice yo en el bar. ¿En el qué? En el bar. Contra mí. Oye, mi padre le ha aparecido dos veces. Una para ver el peor tiro de mi día. Y la siguiente para decirme... ¿Pero tú? ¿La ves eso de aquí? Tienes que agarre... Y hace que terminara la frase. Tío, metí la bola. La correcta, ¿vale? Esa es. Esa es. Esa es. No lo hice por potas. Lo pensé. Te picaste. Te picaste. Te picaste. Y en el proceso de picarte, se picó tu padre. Es que... A esta bola ya estaba tratando de paella. Seis iguales. O sea... Siempre he sido la hija y padre. O sea, me encanta. Ve... Ve... Ay... Es que... Literal... Literal... Del pique se pica. ¡So! Del pique se pica. Es que... Ya me están esperando que había por esa bola a ti. No sé por... No sé por... No sé por... Es que... Es que no sabe. Yo estaba preparado y yo tenía la posición y todo yo. Si... En plan, si no sabes... Si no sabes... Si no sabes... A ver si... Suena a superluna siempre, porque... Puta madre. So... Es... Normalmente. Voy a matar a eso. Es verdad. No voy a matar. Ven ya. No están de chill. Bueno, este sí estaba de chill. Venga. Estoy de eso libre. Está muy buen venido. Bueno. A ver. ¿Qué es? ¿Pedra? Pedra. No, no es pedra. No, no es pedra. Qué coño, eh. Porque hay un... Vale. Qué pena. No. 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 No, no. 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 No, no. No. oh... no se está bien Pues estaban inmediatamente He enterado de plazes No sale No hay tiempo para ocultarme 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 Y a ver si hay la posión mal de esto Bueno, a ver por lo pronto En Shadow No hay tiempo para ocultarme Bueno, el saludo han aceptado a Victor, o sea... Han aceptado a Mercalingo, no me acuerdo del apellido. Estará siempre con un papelito al lado con el nombre completo, para guardarse. Lo tendrá en el WhatsApp. ¿Os lo irá tan rápido? ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos, dos! Y la siguiente vez que le pregunto, es el... ¡Una, dos, dos! ¡Héchame la horridia! Terminando. Es que me encanta pensar que es el abuelo ruso Que no tiene ningún apellido ruso Porque uno es supuestamente estadounidense Y el otro es masco Es que yo me imagino a los administradores Cuando tuvieron que leer todo eso Dijeron No, aceptar Porque había dos opciones O decían, no, denegar O no aceptar El punto era no leerlo Porque yo cuando Ayer cuando lo mandó Le dije textualmente Yo creo que no te lo van a hacer Y por lo que se ha colado Lo que me preocupa es que ha colado Quiero ver el mundo arder Quiero ver el mundo arder Policia promedio cuando vea a Mercalingo Lo, 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 lo Necesitamos unas casas Yo le quiero presentar a Mercalingo A Se me ha olvidado el pago Pero también hace bien De persona mayor Pone nervioso a todo el mundo No, pero porque Pero porque rolea de Persona Cerrada Chaves Y Y claro A mi me hace mucha gracia Porque hay gente que Que incluso Salta Pero no salta Dentro Salta que se nota que salta por fuera ¿Sabes? Y yo en plan Tío No salto ni yo Que soy de saltar En la vida real Con esos temas No salto ni yo ¿Para qué saldes? Si es un pavo Que encima Se lo está pasando bien Literal A ver También te digo Es un señor mayor Nacido en los 2000 Porque Cuando Cuando Los años Cuando Es el año 2077 Estamos hablando De que si tienes 78 años Eres del 99 Así que En teoría Respeto Por Según que Cosas Deberías tener Porque Alguien de 50 años Nacería Dentro de 4 años Chaves 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 No iría a ti nada entero. No iría. Quita el tío. Yo llegué antes. Yo llegué antes. Sabes que hay un emote con bastón. Que está así. Luego te lo enseño. Si quieres. Vale. Tú quieres todo. Vale. Tienes mucho. Es que me ha encantado. Estoy así y me siento observado. Miro y me siguen mirando. Y yo. Ahora. Antes. Uno. ¡Ahora! Una. Dos. ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Tienes fuego? Como que sí tengo fuego. No. Vale. Vale. Ya no fumo. Vale. Perdón. 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 Que no. Que no quiero fuego. Señor por favor. Syltenme el brazo. ¿Qué te hace? No. Persona. Persona promedio. En cierto sitio que no voy a decir. Porque te interés. Literal. En plan. ¿Quieres? No. Pero, ¿quieres? Pero, ¿quieres? ¡No! ¡Que no quiero fuego! Estoy esquivando piti ¡Y dale! ¡Señor, suélteme brazo! ¿Quieres fuego? Pide por favor que tú también lo escuchas Sí, sí, lo estoy escuchando ¿Quieres fuego? ¿Quieres fuego? ¡Por favor, cállese! Me está poniendo nervioso Vale, por fin ha cambiado de frase ¡A la carga! Ahora no va a parar de decir a la carga ¡Ah, no! Ha vuelto, ha vuelto ¿Tienes fuego? ¡Que no quiero fuego! ¡Señor! ¿Tienes fuego? ¡Lanzad el fuego! ¡No! ¡No, no lance el fuego! ¡A movir! ¡Te a movir tú también! ¡Bien! ¡Nada! ¡Va por culo! ¿Quieres fuego? ¿Quieres fuego? ¿Quieres fuego? ¿Quieres fuego? Espérate, espérate, espérate ¿Quieres fuego? ¿O toma fuego? ¿Su normal? Se queda mirando ¿Que ardas? ¡Arde! ¿Porque no arde? ¿Porque no quieres fuego? ¿No quieres fuego? ¿No quieres fuego? Me recuerda el meme este de ¿Quieres pipas? ¿Quieres pipas? ¡Poder! Todo el puto rato ¿Quieres fuego? ¿Quieres fuego? ¿Quieres pipas? ¡Hostia puta! ¡Que tortura! ¿Sabes que lo más gracioso de ese chiste? ¿Que? Que al final te decía ¡Si quiero pipas! Y decía al otro, pues cómpratela ¡Pfff! Y te lo juro cuando se puso de moda O sea, lo que es que era escuchar madre a mi padre Veinticuatro y decir ¿Quieres pipas? Hostia, yo no lo soporto ni de amigos No me puedo hacer a la idea de lo que tiene que ser Eh... Es que lo chistes con mi padre Bueno, y dirás ¿Vas a ir para allá? Pues no, porque son ya las 6 Así que no, no, no No se va Soy negro Chao gente Venga No se va a ir para allá No se va a ir para allá Ya, ya Pregas